en el departamento del norte de Santander. Pamplona, ciudad patriota, que fue uno de los títulos que le dio Simón Bolívar porque los habitantes contribuyeron mucho al desarrollo de la independencia. Es una ciudad que ofrece al turista los museos, las iglesias, la gastronomía. El Museo de Arte Moderno Ramírez Villamizar. Este es un museo que se funda en homenaje a este gran escultor que nació aquí en Pamplona. El Museo de Arquidiocesano de Arte Religiosa se fundó en el año 1990 con el fin de preservar, conservar y difundir el patrimonio artístico, religioso y cultural.